Quiero que me digas Por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te voy a abandonar Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre te entregaba para ti Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Yo pienso que te vas a arrepentir